Buenas, ¿la señorita Alessia Montalbán? Sí. ¿Qué tal? Aquí le traigo la primera parte de su pedido. Mi compañero está trayéndolo además. ¿Qué? Es que en estas épocas es tan difícil conseguir pareja. Y más ahora yo que tengo a mi polluelo y que yo sí quiero. Y necesito que lo quieran como me quieren a mí. ¿Con quién está saliendo Cris? No sé, ¿por qué no se lo preguntas? Porque no quiere decirme, ya le he preguntado. ¿Por algo será? ¿De verdad no sabes si Cris está saliendo con alguien? No, y si yo supiera tampoco te lo contaría. ¡Eh, caramba! ¡Esto ya no respetan nada! ¡Patín del demonio! Necesito uno lo más parecido posible. Estás con suerte, Coqui, tengo uno. No es igualito, pero casi, casi por ahí está. Ya, ¿y cuánto me va a costar? ¡Quince mil! Es lo mínimo que te puedo aceptar. ¿Es de oro? Obvio, pues es oro, hermano. Ay, pero ese es el tecito para relajarse, ¿no? Ah, es el buenas noches los pastores, ¿de verdad? Sí. No, no, ni cuenta me di. Bueno, pero para que descanses mejor. Es un infeliz ese... ¡Oh! Todo lo que tengo que hacer por su culpa. Pero mañana... Mañana me va a escuchar. ¡A todos los invito! ¡Porque a todos los paisillos! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone caliente! ¡A todos los invito! ¡Porque a todos los paisillos! ¡Ajá! ¿Los tienes? Le dije que los iba a recuperar. ¡Señor Ramírez! No, pues, doña Francesca. Me lo ganaste en una apuesta mientras estaba de Oda. ¿Qué quieres que piense de ti? Es oro de muy alto nivel. Es el original. Gracias. Aquí tienes los 15.000 soles que acordamos. Pero... Le habíamos quedado 15.000 dólares. Dame el favor. Deberías alegrarte con lo que te doy. Después de haberte aprovechado de mí. ¡Epa! Parece que la doña te agarró de tonto, ¿no? Bueno, el choque se queda de mi poder. Ha sido un gusto hacer negocio contigo, Coquita. ¡Ja, ja! ¡Vaya! A veces se gana, a veces se pierde, pues. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ay, Dios mío! Y ahora... ¡Nos vamos a perrito tomando agua, va! ¡Eso! ¡Vamos a veritas! ¡Ay, Charo! ¿Qué pasa? ¡Chicas tranquila! ¡Relájense! ¡Chame! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me perdió el anillo cuando me regaló Coquita! ¡No, Dios mío! ¡El anillo que te regaló! ¡No se ponga yo por el lavadero! ¡Lagando los platos! ¡Ay, Dios mío, Charo! ¡Ese anillo se veía muy carísimo! ¡Qué era mi anillo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos, Charo? Tranquilízate. A ver, yo no le diría a Coquita que se te ha perdido el anillo. ¿Entonces qué? A ver, tranquila, Teresa Collazos. El ala madrina del amor tiene la solución para todo. Tú, mira, te pones una curita y le dices que tenías una herida hasta que compras uno nuevo, pues. ¿Con qué plata, Tiri? Ay, no sé, pues. A mí me han dicho que por vender un riñón te da un buen billete. No, tienes toda la razón. Ya, ya sé. Le decimos que te lo robaron. Pero tenemos que crear algo que sea creíble. Sí. Ya sé. Estas manos prodigiosas son muy buenas con el make-up. ¿Tú confía en la tele? Pasa, Peter. Veo que encontró sus anillos, madame. Ay, sí, por fin, Peter. ¡Qué alegría! ¿Dónde estaban? Ay, es una larga historia que prefiero olvidar. Lo bueno es que regresaron a mí y nunca más se van a ir. La busca el señor Ronald Cross. ¡Ah, gracias, Peter! Este... se veía mejor en su dedo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. ¿Estás bien? No. ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Yo. ¡Fue por el anillo! ¿El anillo que le diste? ¿Qué persona? ¿Te asaltaron o no? No, 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 no. Estoy bien. No te preocupes. No, no, no. Tienes que ser así. Defende la mala situación. Claro, sí, sí. ¡Jobieja! ¿Qué fue? Nada, nada, hijos. Tranquilos. ¿La asaltaron? ¿Y tú no la defendiste? Pero yo no estaba con ella. ¡Familia! 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 Gracias. ¿Eso es todo lo que tengo que firmar? Por el momento, sí. Francesca, si me permites darte mi opinión. Por supuesto. Ronald, tú eres mi abogado. Verás, el sector gastronómico es uno de los más golpeados por la pandemia. Y ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha desencadenado una crisis alimentaria que recién empieza. ¿Estás segura de desear invertir más dinero en ese restaurante? Segurísima, ¿no, mi amor? Así es. Mira, Diego es un chef reconocido internacionalmente. E independientemente de lo que pase en el país y en el extranjero, pues, estoy segura que le irá estupendamente. Solo cumplí con mi deber de darte una visión del panorama. Gracias, Ronald, pero no voy a dar marcha atrás. Gracias, mi amor. Gracias a ti por confiar en nosotros. Qué brillantes te quedaron. Ah, sí. Es otra cosa, ¿no? Ah, sí. Gracias por ver el video